Y otra vez, con alma, corazón y vida, tu grupo, Santo Domingo Mi vida es un fracaso, lleno de tanto dolor, vivo yo desesperado, en busca de un buen amor Vivo yo desesperado, en busca de un buen amor, ese amor que yo no tuve, con otro me engañó Y ahora ella está sufriendo, así como su trollo, y ahora ella está sufriendo, así como su trollo Corazón, corazón, porque me has dejado, corazón, corazón, sufres igual que yo Corazón, corazón, porque te ha burlado, corazón, corazón, sufres igual que yo Así, con sentimiento Mi vida es un fracaso, lleno de tanto dolor, vivo yo desesperado, en busca de un buen amor En busca de un buen amor, vivo yo desesperado, en busca de un buen amor, ese amor que yo no tuve, con otro me engañó Y ahora ella está sufriendo, y ahora ella está sufriendo, así como su trollo, corazón, corazón, porque me has dejado, corazón, corazón, sufres igual que yo Corazón, 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 porque te ha burlado, corazón, corazón, sufres igual que yo Corazón, 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 porque me has dejado, corazón, 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 porque te ha burlado, corazón, 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 우res igual que yo Corazón, corazón, porque te ha burlado Corazón, corazón, sufres igual que yo Corazón, corazón, ya no llores tanto Corazón, corazón, vuelve a mi lado